I got money, cry, I got money, boy Nunca me van a entender, yeah No saben cómo soy Yo estoy tomando otra paz Bitch, estoy mejor Te filmando otra dick Soy un young boy, yeah Bitch, I'm real, what's up, baby, oh Ah, ah, parece que hago clown, hey Esa bitch me quiere fallar No me hay mucho de ti, muy high Empezó a volar Come tanto, no puedo hablar No me vuelvas a molestar Bitch, te compro moncran No tengo no en tu casa, mi plata yo la conté Bitch, estoy demasiado alto, pesa 12 Me estoy pesando en plata desde el que yo tengo 12 I got money, cry, I got money, boy Nunca me van a entender, yeah No saben cómo soy Yo estoy tomando otra paz Bitch, estoy mejor Te filmando otra dick Sin young boy, yeah Bitch, I'm real, what's up, baby, oh, oh, oh Parece que hago clown, hey Esa bitch me quiere fallar No me hay mucho de ti, muy high Empezó a volar Come tanto, no puedo hablar No me vuelvas a molestar It's the moon It's the moon Go, 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 go go, go